En el mundo del espectáculo argentino, las relaciones familiares pueden ser tanto un pilar de apoyo como una fuente de tensión. Esto es precisamente lo que ocurre entre Mimi Alvarado y Millet Figueroa, quienes han visto cómo su vínculo se ha deteriorado en el escenario del Cantando 2024. Con la conducción de la carismática Flor Peña, el programa ha sido testigo de un conflicto que ha transformado su relación, haciendo que pasen de momentos de alegría a desencuentros llenos de emociones en un abrir y cerrar de ojos. El desencadenante de esta disputa fue un episodio doloroso para Mimi. En uno de los enfrentamientos de eliminación, se vio afectada al no recibir el salvavidas de Millet, quien decidió salvar a la gata Noelia en su lugar. Visiblemente dolida, Mimi no pudo contener su frustración y decidió expresarla en el programa intrusos. Con una sinceridad que la caracteriza, relató, se vive con una adrenalina muy tremenda y ustedes me conocen, que yo soy bombita y disparo por donde sea. Dije, wow, me dejan para el teléfono y Millet salva a la gata y me dejan, lo sentí, fue lo que me salió en el momento. Este relato resuena con quienes alguna vez se sintieron traicionados por alguien cercano, pues refleja el dolor que siente cuando se percibe que un ser querido no está de tu lado en un momento crítico. La conexión entre ambas no es solo profesional, es también familiar. Mimi, pareja de Luciano El Tiri, y Millet, quien está con Marcelo Tinelli, comparten lazos que van más allá de la competencia en el escenario. Sin embargo, esta cercanía no ha logrado mantener la armonía. Mimi continuó expresando su desilusión, viniendo de Millet, que la siento como un vínculo, dije, loca, sálvame en una. Su deseo de que Millet la apoyara en ese momento crítico muestra la complejidad de su relación, donde la cercanía familiar se entrelaza con la competencia. En su intervención, Mimi también reflexionó sobre su propia naturaleza impulsiva. Siempre que llego aquí, llego neutra, nunca pienso que puedo ser salvada o que estoy acomodada. Yo vengo y digo, puede pasar cualquier cosa. Pero sí, me calenté anoche. Y tenía unos traguitos, admitió. Esta autocrítica resalta una faceta más humana de Mimi, una artista consciente de su temperamento, que se siente profundamente y que, a veces, actúa por impulso. Desde el panel de intrusos, los comentaristas no tardaron en señalar la dificultad que podría tener Millet en salvarla, dado el historial de ataques verbales que se han producido entre ellas. Ella me vive matando a mí, confesó Mimi, aludiendo a la dinámica tensa que han tenido en el programa. Sus palabras evocan el sentimiento de estar en una batalla constante, donde el apoyo familiar se siente ausente. A pesar de la animosidad, Mimi también intentó ofrecer una perspectiva más equilibrada sobre su relación con Millet. Tengo diferencias, no estamos en armonía. Tampoco está todo en guerra, pero está todo un poco mejor, dijo, dejando entrever que, aunque la situación es tensa, hay un espacio para el entendimiento. Esta declaración demuestra que, a pesar de los desacuerdos, Mimi aún alberga esperanzas de mejorar su vínculo. La rivalidad entre Mimi y Millet ha sido un tema recurrente en el ambiente del espectáculo, atrayendo la atención de los medios y del público. La naturaleza de su conflicto, enraizada en su relación familiar y exacerbada por la presión de la competencia, ha creado un drama que no sólo se vive en el escenario, sino que también se siente en el corazón de quienes la siguen. La audiencia no sólo ve a dos artistas compitiendo, también observa a dos personas que luchan por mantenerse a flote en un mar de emociones encontradas. Mientras Cantando 2024 avanza, los espectadores han sido testigos de cómo este conflicto ha influido en el desempeño de ambas en el escenario. Las tensiones no sólo afectan la dinámica del programa, sino que también traen consigo el peso de la historia personal que comparten. El drama de la competencia se intensifica cuando hay emociones profundas en juego, haciendo que cada actuación sea una mezcla de talento y vulnerabilidad. En conclusión, la disputa entre Mimi Alvarado y Millet Figueroa es un reflejo de cómo la presión del espectáculo puede afectar las relaciones personales. A medida que continúan su camino en Cantando 2024, el desafío no sólo radica en impresionar al jurado y al público, sino también en encontrar una forma de reconectar y sanar un vínculo que, aunque tenso, aún posee la posibilidad de reconstruirse. La historia de ambas no es sólo una lucha por el protagonismo en el escenario, sino también un recordatorio de la complejidad de los lazos familiares y la necesidad de empatía y comprensión en medio del conflicto. La familia, yo no sé qué pasa en estas fiestas, pero por el momento es una familia dividida, destruida por una curada. Pareja salvada es porque veo que tiene mucho más por demostrar. La gata Noelia. ¿Qué es lo oscuro que tú ves? Millet, porque no me salvó a mí y me puse celosa de que salvó, porque yo me pongo celosa de la gente que aprecio. Salvo a la gata y no me gasta a mí. No me gasta a mí. No me salvo a mí. Ella tiene que entender que esto es un reality show. No pongo celosa igual. Bueno, yo quiero verte, quiero verte mejor. Puntuación no es personal. A veces tengo el poni, no, no, pero a veces tú tengo el poni y a mí me saca. ¿Cuál poni? No sé. ¿Cuál poni? Me hace shake con cuando quiere, obvio, que a veces la odio. Y rabia también porque no me salva. Loca, sálvame un día, loca. Yo te voy a ver siempre oscura. Tiene que entender que yo la voy a evaluar siempre por lo que pasa acá en el escenario. Si veo que no me gustó, le voy a poner lo que no me gustó. Yo con Millet tuve, está bien, tuvimos ciertos roces, sí. Yo veo que por ahí hemos cenado, hemos comido juntas. Sí. Y por ahí yo le he contado cosas. Y yo veo que salva a la gata, loco. Te digo, Millet, es una basura lo que tú haces. ¿Qué? Es una basura porque... No, es... Lamentable, lamentable, lamentable. Bueno, lo mismo que dice la bomba, lamentable. Palabras así no las voy a, pienso aceptar. Yo solo te evalúo por lo que veo acá. A Millet yo igual, más allá de todo, la veo como acá como una desconocida. Pero ves porque es objetiva. No, no, está bien, no me importa, pero yo no sé actuar en mi vida. Si no importa eso, bueno, si no le importa mi rol de jurado, entonces es que hago acá, me voy. Yo no soy la peor que canta y tú has salvado perros, bulldog, pitbull, todo. Yo tampoco soy la peor. Calificación. ¿Qué te duele lo de la gata? Y yo tiene que pasar un teléfono. Bueno, no, no, a mí yo no, no es mi culo. Es mucho problema que te duele lo de la gata. Lo siento que no se, que no puede como controlar su ira. Es muy, es más fuerte que ella. Este programa puede perjudicar la relación entre vos y ella? Primero, que se calme. Subtitulado por Jnkoil